Hola que tal mi gente Antes que nada que Dios lo bendiga a todos Bienvenido nuevamente a Strike Tirándole En el día de hoy como ustedes pueden ver Le traemos un episodio diferente Te estaremos dando una sorpresa Vinimos a visitar el estadio de los Phillies de Filadelfia De la pelota que es lo que nos corresponde a nosotros Pero te voy a dar una sorpresa Vamos a enseñarle el único estado de los Estados Unidos Que tiene los cuatro estadios de deporte en la misma área Como ustedes pueden ver por aquí Atrás de mí está el de los Phillies de Filadelfia En NBA y en hockey Por allá está el de fútbol Y detrás de este está el de la pelota Vamos a culminar con el de la pelota Espero que se lo disfruten Así que let's go En proceso mi gente Les vamos a enseñar los cuatro estadios De deporte de los Phillies de Filadelfia El único estado de los Estados Unidos Que tiene los cuatro estadios en la misma área Solamente lo dividen los parqueos y demás World Fargo Center Señores Aquí llegan a los Los Philladelfia Phillies de basquetbol Joel Embiid y compañía Por ahí está el de los Eagles Que más adelante nos vamos a acercar un poquito más Para ver Esta hermosura Filadelfia Eagles Miren aquí Al lado Miren el de los Phillies El de basquetbol Y este es el de El de fútbol Mirenlo por ahí Está vacío mi gente Como ya la serie La campaña terminó Para los Phillies Para los Eagles Perdón Porque perdieron Señores Aquí estamos ya En el de los Philadelphia Seventy Caesars De la NBA Como les dije Cruzando Cruzando El parqueo El estadio de los Philadelphia Eagles Mirenlo ahí Que ya para ellos La temporada terminó Porque nos descalificaron Dígonos Es porque yo vivo aquí en Philly Pero yo no soy de los No soy de los Eagles No soy de los Eagles Estoy tratando de Buscar el frente Yo espero que ustedes se disfruten En estos videos La única ciudad De los Estados Unidos Que tiene los tres estadios En la misma área En la misma zona Solo lo divide eso Los parqueos Los parqueos Miren ahí arriba Los logos Miren ahí señores Los logos Philadelphia Flyers Y los Seventy Caesars Interesante ¿no? Algo diferente Para Mi querida mega familia De Strike Tirándole Pero lo que ustedes no saben Señores Que está haciendo Un frío Y está nevando Ahí andan los Carritos Tirando todo Tirando toda la sal Miren aquí Disculpen el frío Este es El área norte Este es el área norte Miren ahí Hay un par de camisetas Se lo voy a mostrar Miren allá El estadio de los Phillies Que es con el cual Vamos a terminar Porque El canal de nosotros De baseball Y decidimos terminar Con el de baseball Miren aquí señores ¿Eh? Un par de camisetas Ustedes pueden ver Por aquí Gracias Asemen y Scissors ¿Eh? Mira Jejeje Joel Embi El 31 ¿Eh? Ah no El 31 Es El hermano de Curry Véanlo ahí Seth Curry El 31 El 21 Yo como no sé Muchos de ellos Señores Ahora nos dirigimos Hacia el estadio De los Philadelphia Higos De fútbol americano Como le dije Este es de los Phillies Mirenlo aquí Simplemente Lo divide El parqueo Como yo digo Cuando la sacan ¡Al parqueo! Miren aquí Vamos ahora A pasar A los alrededores De los Philadelphia Higos En el fútbol americano Que por cierto La serie Ya culminó Fueron eliminados De la contienda Señores Un dato Que me faltó darle De El estadio De los Philadelphia Seventy Caesars Y el de hockey Es que El de hockey El equipo de hockey De los Phillies De Philadelphia Se creó En el año 1967 Y En su En su Y tienen dos campeonatos En la liga ¿Eh? Ese es el de los Phillies De Philadelphia De hockey Y el de la NBA Señores Los Phillies De Philadelphia De la NBA Fueron creados En el año 1946 Y tienen Tres campeonatos En su equipo ¿Eh? Como les dije Miren allá Miren allá Señores Miren allá El de los Phillies De Philadelphia En pelota Que es con el cual Vamos a terminar El estadio De los Eagles Señores Fue creado En el 1933 Y solamente Tienen un campeonato En la liga ¿Eh? Uno solo Y fue creado En el 1933 Para que ustedes Vean un poquito Más de cerca ¿Eh? Aunque esta cámara Es el final El de baseball Y aquí Están los otros dos ¿Eh? Esto es la verdadera Vaina Como digamos Nosotros dominicanos El verdadero estado El único estado De los Estados Unidos Que tiene los tres Estadios de deporte En la misma área Si usted no quiere Ver fútbol Pues coge Para el de pelota Si no quiere Ver la pelota Pues coge Para el de la NBA Y el hockey Mi esposa Mi gente Estamos activos Estamos activos Un close up Para nosotros también Entonces sabe que Está haciendo frío Miren como tengo la mano Que no es que dique Y va a caer Una nevala fuerte ahorita Pero todo Por el trabajo ¿Eh? Esa será Nuestra última parada Seedense en Ben Park De los Filios de Philadelphia La temporada Empieza ahora Señores Pero recuérdense Que en Grandes Ligas Hay un Un cierre Ahora mismo ¿Eh? Este es grande Todavía no me ha cruzado Para poder entrar Un poquito más Señores Miren allá arriba Como se ven Esa grada Y eso se llena De fútbol americano Hasta allá ¿Eh? Espero que se disfruten Este video Con mucho amor De parte de Strike Tira Andale Se le mira ahí Eso se llena Eso La temporada Ya terminó Porque como les dije Los higos Fueron eliminados Miren aquí Señores ¿Vean? El logo De los Higos de Philadelphia Nítido El detalle Se llama Lincoln Field Lincoln Field Al parecer Esta es Una de las De las Entradas Principales Si Al parecer Esta es De las Entradas Principales Y allá Al fondo El detalle De los Philadelphia Philly 76 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 Philly Que está Ahí Atrás Pero Lo que Le quería Decir Era Que Lo voy A hacer Sin audio Porque Ahí Atrás Hay Música Y Ustedes Saben Lo que Pasa Cuando Se pone Música Que No es Tuya Te dan Tu Copyright Así Que Las Imágenes Del Estadio De Los Philly Las Vamos A Poner Sin audio Así Que Espero Que Se Lo Disfruten Let's Go Abra Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!